Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para ti que estás llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, te doy la bienvenida, me presento, mi nombre es Sol y te cuento que este es un canal dedicado a las amas de casa, a los caballeros o a cualquier integrante de la familia. Aquí vamos a ver cómo limpiar tu casa, cómo limpiar los pisos, cómo brillar las ollas con jabón de baño, cómo quitarles esa mancha de desodorante a tus camisas, a tus blusas. Aquí vamos a ver cómo hacer el mejor desodorante natural del mundo y el mejor suavizante de ropa del mundo. Así que aquí tu casa va a estar como una tacita de plata y ahorrando mucho dinero. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. Aquí en la pantalla te voy a dejar todas mis redes sociales para que estés al tanto de lo que acontece aquí en Dulce y Natural. En el día de hoy y a petición de muchísimas personas por querer saber y por querer usar el agua oxigenada, que es lo mismo que el peróxido, bueno, hoy vamos a despejar muchas dudas para que vean lo maravilloso. O sea, el agua oxigenada y el peróxido es algo del otro mundo, es de otro planeta. Así que no te puedes perder este video porque te va a ser de muchísima utilidad y sobre todo de mucha economía para tu casa. Bueno, mis amores, si hoy es el día de saber más de nuestro peróxido, que es lo mismo que el agua oxigenada aquí en Colombia, aquí en Colombia se le dice agua oxigenada. Hay de 10 volúmenes, de 20, de 30 y yo siempre utilizo la de 40. En otros países le dicen peróxido, pero es la misma que se utiliza en las peluquerías para tinturar el cabello. ¿Dónde la consigues? En farmacias, en supermercados o tiendas donde vendan productos para peluquería. ¿Cuánto me costó este litro de agua oxigenada? Me costó 13 mil pesos colombianos, que equivalen como a 3 o 4 dólares. También viene en esta presentación de 100 mililitros y cuesta alrededor de 1,800 pesos, que con un dólar podrías comprarte dos frasquitos de estos pequeños. Y aquí esta es una muestra. Hace unos dos videos atrás les mostré cómo quitar la mancha de desodorante de las camisas. Yo estoy utilizando una camiseta blanca, pero quiero decirte que el agua oxigenada se caracteriza porque quita las manchas, pero no daña y no rompe la tela. Mira, intacta, no le ves hueco por ninguna parte. Y esto no tenía mancha de desodorante, esto tenía unas costras de desodorante. Y aquí también te voy a mostrar unas medias o calcetines que lavamos hace poco. Y quiero mostrarte también el elástico que tiene la media. Bueno, el agua oxigenada no te va a dañar. El elástico que tienen las medias, que tiene la ropa poliéster, que tiene la ropa para hacer ejercicio, que es así como elástica, no la va a dañar en comparación con el cloro. Si tú usas mucho cloro para las medias o para los interiores, para tus pantaletas, tus panties, ellas van a llegar un momento en que pierden su elástico. Con el agua oxigenada no te va a pasar eso. Aquí también tenemos un video cómo lavar tus interiores para que en la parte donde va nuestra vagina, siempre está manchada, que es de menstruación, de flujo, y los restregamos con bastante fuerza, pero echándole cloro. ¿Qué pasa? ¿Qué se forma un hueco? El aire acondicionado. Natural de un interior que usa cloro. Pero si tú usas agua oxigenada, tus interiores, tus panties o tu pantaleta no se van a romper. El cloro es muy bueno. Bueno, buenísimo para desinfectar, buenísimo para blanquear. Yo todo lo hacía con cloros. Hasta hace unos meses yo utilizaba cloro. Yo utilicé cloro para trapear los pisos. Yo usé cloro para blanquear las tablas de picar verduras. Para infinidad de cosas, amigas. El cloro es muy bueno. Pero llegó un momento en que no podía utilizar cloro porque me daba alergia, me daba dolor de cabeza, me daban ganas de vomitar. Todas las personas no somos iguales. Hay personas que no les da nada al usar el cloro. En vista de que yo no podía utilizar el cloro, yo busqué alternativas y me encontré con esta maravilla. El agua oxigenada de 40 volúmenes, aunque puedes utilizar la de 10, la de 20, la de 30. Para grasa pesada, grasa pegada, grasa quemada, lo mejor es el peróxido, el agua oxigenada de 40 volúmenes. Si tú usas una agua oxigenada de 10, de 20 hasta de 30, va a ser más demorado el proceso de limpieza o de efecto donde tú lo vayas a utilizar. Mientras que el de 40 volúmenes va a trabajar mucho. Es mucho más rápido y más efectivo. ¿Cuáles son los cuidados que debes tener para usar el agua oxigenada o peróxido? Usar guantes. Recuerda utilizar los guantes de la marca Eterna, que son maravillosos y te los recomiendo a ojos cerrados. Usa tapa boca. Cuando vayas a lavar el baño, procura que esté ventilado, abre las ventanas. Y si es muy encerrado el baño, coloca un ventilador, un abanico. ¿Qué hemos hecho con el agua oxigenada? Los electrodomésticos que son blancos y que con el tiempo se pusieron amarillentos, con el agua oxigenada tú les recobras ese blanco original a los electrodomésticos. Las sillas plásticas. Que las sillas plásticas es de color rojo, es de color azul. No te preocupes que no la va a desmanchar. El agua oxigenada no desmancha la ropa. Quita la mancha que pueda tener la prenda, pero no te va a descolorir ni a romper las prendas. A continuación te voy a mostrar todos los jabones que hemos potencializado con nuestra agua oxigenada o peróxido. Para que veas que con un solo producto vas a poder multiplicar tus productos de limpieza de la casa y que va a ser mucha más efectiva la limpieza. Si tú quieres ver el video de cómo le quitamos las manchas de desodorante a esta camiseta, cómo lavamos los calcetines, cómo lavamos las sillas plásticas, cómo blanqueamos esos electrodomésticos amarillentos. Amiga, solamente es que me digas en los comentarios, quiero la serie de los usos del agua oxigenada. Este litro de agua oxigenada te puede durar meses, porque eso es con poquitas cantidades y los resultados son maravillosos. Mira, aquí tengo este jabón en polvo. Con este jabón en polvo lavamos las almohadas. Espectacular, amigas. Lo puedes utilizar en la lavadora. Mira, aquí tengo un jabón líquido para ropa de color. Para confirmarte y que no te dé miedo utilizar el agua oxigenada en ropas de colores. Esa ropa blanca que tiene líneas azules o rojas y que tiene una manchita, no te preocupes, lávala normalmente, quítale la mancha, porque esa línea azul o esa línea roja no se va a desteñir. Y si quieres ver cómo utilizar el agua oxigenada en la lavadora y en ropa de color, solamente es que pidas la serie del uso del agua oxigenada. Y aquí tenemos este limpiatodo. Con este limpiatodo, tu baño, tu cocina, tus gabinetes, la campana de la cocina, todo va a quedar libre de grasa. Esa grasa pegada que va mezclada con polvo. Este limpiatodo lo va a acabar. Este limpiapiso ya se me está acabando. Para el piso de la cocina, espectacular. Para el piso de cerámica, el agua oxigenada no se puede utilizar en pisos de mármol, de granito o cemento. Porcelanato, menos. Solamente en pisos de cerámica. Y aquí tenemos el jabón en polvo para lavar en lavadora. Tenemos el limpiatodo. Tenemos el limpiatodo. Y el jabón líquido para lavar la ropa de color. Así que amigas, deja el miedo y lánzate a usar el agua oxigenada. Sigue los pasos para blanquear la ropa con agua oxigenada. Solamente es remojarla, enjabonarla, echarle agua oxigenada, su plástico como te lo he mostrado en varios videos, y a la sombra, nunca al sol. Porque el agua oxigenada tiende como que a oxidarse en algunas partes que quedan secas de la prenda, y le van a salir unas líneas amarillas. Para evitar eso, siempre remoja tu ropa con agua oxigenada a la sombra y con el plástico. Donde se pone a remojar la ropa, en una taza plástica. Cuando ya vayas a lavar, ahí sí va para la lavadora. Que la lavadora se te va a dañar, no se te va a dañar. Si no, ya mi lavadora se hubiera dañado. No va a quedar rastro de agua oxigenada en tu lavadora, porque así como tu ropa queda limpia, así va a quedar de limpio también el tanque de tu lavadora. Amiga, amigo, si te gustó este video, compártelo con tus amigas, tus amigos en tus redes sociales, y sobre todo en tus grupos de WhatsApp. Se me cuidan mucho, y recuerda siempre que tu mano derecha y la columna de tu casa, de tu hogar, sea Jehová. Después que él esté ahí, lo demás es cuento. Y la victoria es tuya y mía. ¡Chao! Y les mando un abrazo bien, bien, bien en Rompecostilla.